Y este es el corrido para mi amigo nuevo, sale copa, ja, ja Para ganarse el respeto hay que echarle muchas ganas La gente no se hace antes, de la noche a la mañana Los hechos hacen al hombre Y también hacen su fama Huérfano desde muy chico, no le puso entereza Y de todos sus hermanos, él se puso a la cabeza Y conoció de este niño La cara de la pobreza Nació y creció en lleno grande Donde el águila se vino Allá por entre la sierra está Pachano querido Y su rancho lleno grande Un gran de gallos muy finos Y arriba Pachano, mi compa Seguro que sí Ahora en Santa Lucía Y en el rancho San Francisco Noé tiene sus caballos Unos caballos muy finos Su preferido escágrundes Su preferido es cabello C workspace como en los desfiles, como recuerda la palma, la duda y el cerro viejo, su rancho de llano grande, el barranco y el potrero, donde se entró de este niño, por las barrancas del cerro, su madre ya está en el cielo, desde que ya lo está cuidando, Noeme ya no se olvida, siempre la está recordando, quiere mucho a su familia, su tesoro más sagrado.